La desescalada ha empezado en España y eso significa que podremos volver a tener citas. Pero ¿cómo serán esas citas ahora? Después de dos meses de cuarentena, empezamos a incorporarnos a la nueva normalidad poco a poco. Esta semana, el 70% de España ha pasado a la fase 2 y el resto por fin pasa a la tan deseada fase 1. Después de tanto tiempo, ya no parecía que volveríamos a experimentar las pequeñas cosas de la vida social. Vida que ya no será como la recordábamos. Ahora que podremos quedar con esa gente con la que tonteábamos durante la cuarentena, algunos incluso habrán tenido alguna cita por videollamada, nos tenemos que enfrentar a nuevos problemas e inseguridades. ¿Y si no hay química? ¿Cómo va a haber química si no nos vemos las caras por la mascarilla? ¿Le puedo dar la mano? ¿Y si llega el momento del beso? Todos los referentes que antes teníamos que nos daban seguridad de que la relación, cuando conoces a alguien, avanza por buen camino, es ese contacto físico, ese beso, esa sonrisa, ese preparar planes... Todo eso ha cambiado. Entonces la frecuencia de ver a esa persona se ha reducido, se dificulta mucho más, los planes de ocio quedan muy reducidos y además el contacto físico queda bloqueado. Entonces eso genera muchísima inseguridad y eso es uno de los temas que me preguntan más los pacientes. Y es que en el 90% de las culturas humanas, los besos tienen fines románticos. Hoy en día muchos políticos y cargos sanitarios recomiendan que a la hora de tener una cita con alguien nuevo, evitemos besarnos y nos centremos más en seguir conversando con esa persona. Pero el beso supone un intercambio de información química que mediante el olor y el gusto genera un estímulo en nuestro cerebro. Si esa chispa es buena, tendrás ganas de seguir conociendo a esa persona. Si no, puede que no haya mucho futuro. Por lo que un beso es determinante en una cita, aunque también se intercambian 80 millones de bacterias, algo que durante una pandemia no pasa desapercibido. Las citas que nos encontraremos ahora serán con mascarilla, intentando no tocarte y guardando cierta distancia con esa persona. ¿Pero seremos capaces de controlarnos después de tanto tiempo sin contacto con alguien? Hemos pedido a varias personas que nos cuenten cómo han sido sus primeras citas o cómo piensan que serán. Sí, si he creado, he creado solo con una. Sí que tengo pensado hacerlo, o sea, no sé cuándo, pero tengo pensado hacerlo. Sí, ya he quedado con alguien. Sí, he quedado y ya he salido a la terraza. Tenemos planeado quedar esta semana. A mí la cita me ha parecido igual que antes en realidad, pero con más ganas, porque ahora está tanto tiempo encerrada. Encima yo he estado sola también, pues tiene muchas más ganas de quedar con alguien. Igual que antes, hemos hecho lo mismo, hemos salido, hemos tomado unas copitas, nos hemos ido a casa y hemos hecho del amor. Ahora mismo pienso que la gente antes de tener una cita se lo va a pensar más, pero una vez que haya tenido la cita, creo que nadie se va a frenar tanto como para no darse un beso si a esa persona le gusta. Quizá no tendremos fiestas locas y todo esto, pero los besos en la primera cita es algo que no vamos a perder. Si sale, sale. Eso no se mide porque se pueda tener un virus o no. Eso al final sale solo y se hace. En mi cita, sí, hubo besos. Vamos, yo de hecho no tardé más de media hora en dármelo. La forma de relacionarnos ha cambiado, pero lo positivo de todo esto es que le hemos dado valor e importancia a un contacto físico que antes teníamos y lo vivíamos con excesiva normalidad. No creo que haya ninguna alternativa para cubrir de besos, por ejemplo. En el roce está el cariño. Si nos tenemos las mascarillas no va a haber cariño. Y sin cariño, sin placer y sin roce no tenemos nada. Personalmente, yo soy una persona que le gusta mantener mucho la mirada. Creo que es un factor que debería poder potenciarse. Yo diría que un poquito más de cháchara y de hablar con la otra persona. Podemos centrarnos más en conocer emocionalmente a esa persona porque el contacto físico no está igual de permitido, no está en fluido. Entonces, quizá habrán más citas, más lento, el acercamiento... Creo que ahora es muy importante los refuerzos positivos. Podemos decirlo en vez de hacerlo. Ahora te daría un beso, me gusta esto de ti, me hace sentir esto... Y hay parejas que lo que están haciendo es buscar un código alternativo. Es decir, si antes se daban un beso, pues ahora quizá lo que haremos con la pareja es hacerle así en el cuello. Y eso significará un beso. Buscar un código personal y alternativo que se nos permita y que pueda demostrar un sustituto de ese afecto que daríamos en el momento que nos apeteciera. Aunque sabemos que habéis pasado mucho tiempo en casa sin contacto físico y hablando con mucha gente en Tinder, hay que ser cautos y no dejarnos llevar por nuestros instintos. Recuerda que la mejor manera de que esto no vuelva a ocurrir es manteniendo la distancia social y ser consciente de nuestros actos. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejándose en los comentarios vuestras experiencias o planes para las citas a partir de ahora.